hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor precio ya veréis vamos a hablar de un tema bastante complicado bastante complicado a ver si consigo que se entienda y mi intención no es reírme de la gente ni meterme con nadie es para ver si podemos solucionar un poquito y aliviar algo que es bastante peligroso y estoy hablando de la gente que se pone a esperar las olas en la entre serie no digo en la orilla os explico está vamos a establecer tres zonas en el agua que es la orilla donde está la arena donde rompen rompen olas en la orilla muy cerca de la arena luego está un poquito más adelante que es la entre serie que quiere decir la serie es la ola más grande la serie la serie de tres o de cuatro o de dos la serie de olas un pack de olas más grandes que caen de vez en cuando cada medio cada cierto tiempo cae la serie y luego hay otras olas que rompen que son la entre serie que están no rompen en en el pico de la serie pero tampoco rompen en la orilla rompe en entre serie entre entre la orilla y la serie donde cae la grande la abuela bueno pues eso es la entre serie vale entonces hay 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 gente que surfea la intenta surfear la entre serie y qué pasa con esa gente imagínate la serie es allá aquí y la entre serie es aquí vale entonces qué pasa que cuando viene la serie los surfistas que están cogiendo las olas de la serie que son las buenas que son las que hay que coger vale cogen la ola y según bajan se encuentran con los que están en la entre serie y también se encuentran con los que en vez de remontar por el canal por donde no baja el surfista pues remontan por donde baja el surfista y se los encuentran de frente muchas veces a mí me tiene pasado como a vosotros seguro que también a muchos de nosotros de remar 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 y enganchar y echar de para atrás porque tienes a uno o dos fulanos delante y si coges la ola les pasas por encima y los matas pero literal puedes matar una persona así si no lo matas le haces una avería buena vale bien entonces qué pasa con los de la entre serie se enfadan o es que caso me pasan por encima no es que tienes que salir de en medio si estáis en la entre serie ahí no no pintáis nada estáis molestando a los de arriba podéis coger las de la orilla y no molestáis a los que cogen la serie las de la orilla así porque los que vienen desde la serie bajan y no pasan por la orilla van ya en cuenca no suele llegar tanto a la orilla pero lo que sí tienes que mirar es que si si en el pico hay 45 personas y vosotros estáis más abajo tenéis que saber y eso sale de uno de que los que vienen del pico y bajan te van a atropellar es como conducir por la autopista al revés en dirección contraria y quejarse de ello es que viene muchos en dirección contraria que cabrones bueno lo que sucede es que los que bajan aparte de perder la ola que la serie no viene enseguida la serie suele ser las olas de la serie tardan bastante y hay que tener paciencia no sabéis eso del surf que se ha perdido que la gente sube a coger la ola buena la más grande que cae en la serie y espera 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 y cuando viene hoy en la buena la coges y venga dice mucha gente claro es que los tablones la cogen desde más atrás no 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 señores no 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 hace falta tener un tablón para la ola desde más atrás desde la serie yo tengo un lombar de nueve pies y también llevo una tabla corta de 60 también tengo un 56 o algo así pero bueno eso es para la mujer que no me acaben los pies tan pequeñas ya 60 y 9 pies bueno pues yo cojo la de la serie en el mismo sitio el mismo sitio que me pongo como el tablón como el lombar me pongo con la tabla corta para coger la ola de la serie bueno qué pasa que mucha gente espera por la serie y no ha llegado entonces intenta remar la entre serie las olas medianas la gente de remando les va más patra más para la orilla y él no le llega entonces intenta otra no le lleva intentado otra no le lleva y mientras están intentando coger las olas de la entre serie cuando viene la serie con que nos encontramos con que estamos en el punto medio y los que están con paciencia esperando la serie vale les vas a joder la ola o te van a pasar por encima y vas a ver las estrellas lo que suele pasar que lo normal si tú tienes un nivel decente de surf lo que sueles hacer es según baja el surfista de que viene de coger la serie lo que hace los que tienen nivel y van a coger las entre series porque no quieren esperar por la serie lo que hacen es si este baja hacia ese lado tu remas contra la espuma y te jodes o haces un pacto y que te pase por encima y él ya si puede te esquiva y reza de que no falle porque como falle se cae surfista tabla y todo encima tuya y luego ni haciendo el pacto te cae encima es arriesgarse andar en la entre serie es arriesgarse a que los de la serie te papen te atropellen es arriesgarse si no quieres arriesgarte lo tienes que hacer es remontar por el canal por donde no bajan los surfistas ni rompen las olas y te pones en la línea con los surfistas que están cogiendo la serie y ahí nadie te va a atropellar pero tienes que coger esas olas entonces los que vienen de la entre serie y se encuentran en el puto medio a los de la entre serie se enfadan se suelen enfadar en plan joder o sal del medio o tal bueno se enfadan con razón con razón vale y luego los de la entre serie te dicen no es que yo porque bien porque para porque poder es que no tenía por dónde meterme aún tienen más que decir y cuando uno tiene que molesta tiene que decir perdón y largarse por el canal y subir para arriba pero no sabes que hacen los de la entre serie en vez de subir para arriba porque molestan lo que hacen es quedarse la entre serie y donde justo delante de los que van a bajar y por donde van a bajar ahí ahí están los de la entre serie ahí esperando a que venga la serie y que volver a molestar a los que vienen cogiendo la buena cabezones entonces si no se apartan diciéndole el joder o sea es que no hace falta decirle aparta es que no hace falta decir nada con que te venga uno encima ya que casi te atropella lo que tiene que salir de uno es salir del medio de la entre serie e irte más poco otro lado y para arriba sobre todo para arriba con ellos es ya cae de cajón no hace falta decir nada pero claro la gente que pasa se emperrancha en estar en la entre serie molestan una vez molestas dos molestas tres hasta que te dicen oye sal del medio o te paso por encima esto pasa aquí y en todas las casas en todos los sitios todas las playas si estás en la entre serie molestando que van a decir algo y luego no te puedes ofender y si te ofendes y sigues ahí es probable que cojan y tomen la decisión de pues te paso por encima como hago yo hacia de poco me diría un baño que era así había un chaval oye había mucha gente en la entre serie pero claro había gente que se apartaba según bajaba apartaba otro tal no sé que ya es incómodo surfear a esquivando gente pero pero bueno por lo menos apartan pero es que había uno que incluso el típico que conocéis que siempre está en el agua uno por lo menos lo hay que está esperando cómo bajas y quieto con la tabla y para colmo alguna vez aún te la lanza te la lanza y tú a esquivar una tabla un surfista y ya hable de eso pero ya no son principiantes ya son gente que surfea pero se comporta de esa manera bueno pues a esos yo les paso por encima a este tío cogí con la tabla remé sabía que le iba a dar y le di boom con la tabla y dice joder es que no tenía por dónde meterme y dije por ahí por el canal es que no me dio tiempo yo haz como quieras haz como quieras me da igual es tu vida no es la mía de puta madre que hizo cada vez que venía la serie achantaba por otro lado yo no le voy a decir a un desconocido dónde tiene que ponerse a un amigo sí incluso mi mujer que cada vez que nos pasa que estás surfeando fallas un hostias y luego viene la serie y te quedaste en el medio lo que tienes que hacer es apartar con todos los medios posibles no dejar la tabla suelta y menos cuando te venga un surfista encima menos soltarla como mucho defenderte con ella como mucho pero no soltársela y hay que espabilar hay que salir del puto medio lo antes posible si te has quedado en la entreserie sal de ahí ya sal fuera vete de ahí no sé cómo pero el larga o por lo menos que vean la intención de que te vas de que te estás apartando esa tienes tienen que verte la intención de que apartas pero lo que no puede ser es que te quedes ahí y una vez y otra y te pase constantemente y no hagan en todo el baño no se haga nada el típico que está en la colilla y que quiere morir que quiere morir que quiere que le abran la cabeza con la tabla que quiere llevar tres rajas en la espalda de tres quillas quiere morir y hombre hay muchas maneras de aprender si te lo dicen y no haces caso la siguiente es tengo que pasarte por encima para que veas porque se te dice sal del puto medio esa es la única manera mi mujer tenía ese puto problema un coñazo cuando sabes que te dije cariño sal del medio sal del medio que te pueda atropellar y sabes que me responde bueno es que no sé qué porque es que no sé cuánto mira es que hay diferencia a los hombres le dices oye sal del medio y si rechista mira te reviento y se acabó con las mujeres bueno le dices sal del medio porque yo porque es que resulta que yo y yo le dije a mi mujer no me cuentes tu puta vida sal del puto medio porque sabes que el mar no va a parar de chuzarolas ni la gente va a parar 25 50 60 surfistas van a parar sólo para ti para escucharte tus problemas que es que sí que de esto que es que si lo otro que es que no sé qué en el agua no se puede andar con esas payasadas cuando cuando estás en el punto medio lo que tienes que hacer es salir del punto medio lo antes posible y si encima hay algo más que decir porque es que yo estaba arribando yo con mi mujer no tengo cuando con medias tintas ni con cremitas digo que salgas del punto medio y si no sales de la hostia que te voy a meter vas a salir pero por los aires hasta la arena vas a comer la arena así tras o sales del medio o te reo que te vas a salir de aquí me cago en tu puta madre por qué porque es peligroso para ella porque la pueden matar porque le pueden abrir la cabeza y es que es increíble que uno vaya en dirección contraria por la autopista y aún tenga más que decir que no joder que salgas del puto medio si por las buenas la primera que le digo a mi mujer sal del medio me hace caso bien pero si le digo sal del medio y si tiene más que decir y no sale del medio y tiene más que decir y no sale del medio al final la tengo que sacar pero por los pelos ahora es un desconocido y lo que solemos hacer es no sabes del medio no te preocupes si yo soy invisible para ti tú eres invisible para mí fumba por el medio si me cuadras por encima yo no voy a hacer nada por escribarte para si cuando te parta la cabeza pero es como la próxima a chantas por favor tener cuidado salir de la entre serie salir del puto medio es peligroso para vosotros a los que bajan de la serie se la pela tu vida se la pela así que si te si tienes algo de amor a ti mismo sal del puto medio de de la puta entre serie la ola buena es la la de la serie eso que hacen los protillos en la orilla están para ellos porque son protillos que se saben mover y no molestan porque son rápidos cuando tú seas rápido y seas un protillo vete a la entre serie o la o la puta orilla pero el surfea se surfea las olas grandes del baño que tengas que la grande es un metro pues la grande la de la serie salir del puto medio joder o si no os van a pasar pasar por encima y verás como salir de ahí a la próxima un saludo y buenas olas